Agua Santa Fecina se ha hecho un pedido, un incremento en las tarifas del servicio del 50% para que los usuarios la paguen desdoblada durante este año, una cuota al 25% en mayo, la otra en julio. A partir de allí se concretaron, o ya se implementan, algunas de las audiencias públicas. La primera fue ayer en la ciudad de Rosario, la mayoría de los oradores desestimó esta posibilidad, argumentando en principio que lo que se pedía era más del doble de lo proyectado para este año en materia de inflación y también de mejoras salariales. Y argumentos similares se escucharon esta mañana en la audiencia de Santa Fe. Como ya ocurrió en las ciudades de Rosario y Galvez, en la audiencia pública que tuvo lugar hoy en nuestra capital, organizada por el ENRES, se escucharon y recabaron las opiniones. Sobre el aumento tarifario solicitado por ASA. Por ahí la época del año no es muy apropiada para grandes concurrencias, pero sí tenemos la expectativa de que las presentaciones de la empresa, como de los oradores, tengan un resultado interesante para poder incorporar después algún elemento de ellos en la resolución del ENRES, que tiene que remitir al Ministerio de Infraestructura, que es el que tomará la decisión definitiva sobre el aumento tarifario. PINAS puso sobre la mesa el pedido de incremento del 50% en mayo y el 25% restante en julio. Este incremento tiene tres componentes esenciales. Por un lado el incremento por inflación y los costos operativos, muchos de ellos por encima de la propia inflación, como el caso de energía eléctrica, que aumentó alrededor del 38%, el caso de los insumos y el caso de las reparaciones. El segundo aspecto está vinculado a un objetivo que nos ha planteado el gobierno provincial, que es cerrar la brecha de déficit dentro de la empresa, es decir, que la tarifa cubra los costos operativos de esta empresa. Hemos avanzado muchísimo, pasamos del 35% de déficit al 24%, es decir, más de un 10% de reducción de este déficit. Esto es justo en función de que no toda la provincia tiene por qué subsidiar a las 15 ciudades que están dependiendo de ASA, así que estamos en ese camino. En el 2019 tenemos el objetivo de emparejar estas dos cuentas. Y el tercer aspecto del aumento está cifrado en las mayores funciones que está teniendo la empresa y las mayores inversiones que está realizando. En la Facultad de Derecho de la UNL se registraron 30 inscripciones, 4 oyentes y 26 oradores, de los cuales la mayoría solicitó la suspensión del aumento. Nosotros recién venimos incluso de la legislatura donde presentamos un proyecto de ley que es para la creación de un fondo de equidad impositiva, que es cobrarle el 5% de la facturación a las 13 principales portadoras de la provincia de Santa Fe, para que con eso se recaude 18 mil millones de pesos y quede sin sentido este aumento, sin sentido de locos que quieren poner sobre el agua de un 56%. Nosotros nos oponemos a esto, pedimos la suspensión del aumento y que además el dinero salga de los que realmente más tienen y nunca ponen un peso en la provincia como son las exportadoras. Como defensores estamos planteando en todo el país la necesidad de que haya una tarifa social. Creo que en el tema agua es un tema que hay que valorarlo porque hay un sistema de casos sociales que viene de la antigua privatización que no es lo mismo que la tarifa social. El caso social prácticamente requiere la característica de indigencia y nosotros estamos estableciendo un sistema que sea abarcativo en base a pautas objetivas de segmentos que realmente tienen dificultades en afrontar la tarifa en los términos que se está proponiendo. Muñoz, ¿nos puede explicar brevemente en qué consiste este cuadro tarifario? Sí, hay que decir que el servicio de agua y saneamiento viene subiendo a lo largo de los últimos 9 años, que no es una tarifa que haya estado retrasada. En el rango R3 intermedio de una familia de sectores medios común, el agua subió en estos 9 años 1.650% contra 800 que subió el IPC Congreso, o sea el indicador más alto de las consultoras privadas, no el del INDEC, sino el del Congreso. Quiere decir que el agua subió el doble que el IPC Congreso en estos 9 años, pues ahora nos vuelven a pedir un aumento del 56%. Cuando el gobierno provincial está planteando una paritaria del 15%, las consultoras privadas están diciendo que la inflación de este año va a ser del 20%, bueno, la empresa pide el 56%, casi el triple, porque cada año se renueva este pedido de esfuerzo a los consumidores. Van a comenzar.